Lo siento por el sonido, voy a tratar de conseguirme un micrón más bueno, pero lo siento por el audio, por favor perdónenme, pero por ahora el audio va a estar así. Pero en este video hoy les enseñaré cómo hacer lo que sería el Crash Bandicoot 1 para comprensión. El último problema es que el juego está en inglés, así que... Bueno, creo que no le va a dar... Bueno, lo que tienen que hacer es ese al link que les dejaré en la descripción. Bien, se van al link que les dejo en la descripción y lo llevaré a esta página de Mediapare. Mediapare, coño. Y ustedes solo le dan al botón verde de download. Bueno, cuando lo hayan extraído, en la carpeta le van a venir lo que sea el juego y un icono. Para ponerle el icono solo le dan clic derecho y le dan propiedad. Le dan cambiar de icono. Y aquí es donde van a buscar el icono. Donde está la carpeta. Bien. Y eso es todo. Solo le dan doble clic. Esto no lo quiten. No lo quiten. Porque si lo quitan, se sale todo. No está. PlayStation. Y si quieren configurar los controles, solo se van a archivos. A configuraciones. A controles. Y aquí van a configurar como más les gusta. Yo les digo que se copien de los míos, porque realmente esto es muy cómodo, los controles que yo tengo. Y se recomiendo que se copien de los míos. Bueno. Voy a hacer un pequeño gameplay para que vean que sí funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Y más pronto voy a conseguir un micro mejor para hacer los videos. Y me gustaría que apoyen el canal así para seguir haciendo más videos. Bueno, eso ha sido todo. Disfruten sus Crash Bandicoot 1 Y pronto subí como descarga el Crash Bandicoot 2 Ahora sí, nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil